Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Araishi Mova, daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre, la gente habitual un fuerte abrazo, un fuerte saludo pues nada, ya estamos aquí en el tan esperado evento de Jujutsu Kaisen vamos a explicar algunas cosillas y demás vamos aquí a la tienda del evento, tenemos lo de ítem permanente y demás entonces, algunas cosillas de las que tenemos que saber ya sabéis que en todos los eventos tenéis el interrogante para saber cómo funciona entonces, ¿va a haber una skin en los 10 primeros sorteos? sí y no, no es como los sorteos que siempre os dan una skin aquí nos dice que en los 10 primeros sorteos está garantizada una apariencia, efecto de batalla, notificación de asesinato, marco de avatar o emoji, pero no nos dice que 100% nos van a dar una apariencia en los 10 primeros tiros también tenéis aquí, os explica el tema del descuento y demás luego también que el efecto de eliminación de Jujutsu Kaisen permanente está garantizado en los primeros 10 sorteos durante el evento luego también que al realizar el sorteo por 10, si no tienes suficientes token de maldición se deducirá el número correspondiente de diamantes para compensar los token faltantes vale, no sé si esto es el token de talismán y esto es el emblema de preparatoria de Jujutsu para comprar en la tienda las skins valen 1200 no sé si esto es como lo que valían las caras del Zodíaco pero bueno, vamos a darle y vamos a ver por cuánto las sacamos y cuánto nos van a costar estas maravillosas skins ya en otro vídeo hablaremos de la skin de Itadori que se las trae así que vamos a darle al primer sorteo por 10 vamos a ver si hay suerte y nos bendicen con una skin seguramente no efectivamente que es lo que han dado aquí el efecto de eliminación de Jujutsu Kaisen efecto de aparición de Jujutsu Kaisen y el emote de Goujo y el emote de Itadori ya habéis visto que no nos ha acompañado la suerte 55 emblemas de preparatoria pues ya habéis visto que no ha tocado una skin en los 10 primeros sorteos hay una probabilidad, ¿no? vamos a darle 10 más nada, el emote repetido y esto es el marco de Avatar nada, y esto es la notificación de muerte de Jujutsu Kaisen vamos a darle pero esto va a salir por un ojo de la cara no hay en el pozo de premio skins como en otros eventos son 1200 vamos a ver cuánto nos costaría aproximadamente lo que también hay que ver aquí vale, esto que es lo que nos dan porque siempre nunca me acuerdo de recogerlo en todos los eventos aquí tenemos el token este de tirada gratis luego habrá que ver en los eventos por gastar diamantes si nos dan también esto es una cosa que voy a mirar ahora en un segundo porque siempre se me acaba pasando en todos los eventos 200.000 cajitas por abrir nada, esto fuera y esto creo que es lo de las misiones recibir recompensa recibir todo bueno, esto creo que es ajeno, ¿vale? vamos a darle aquí vamos a seguir tirando serían 1200 para la skin vamos a ver por cuánto nos sale la skin no ha habido suerte y no ha salido en los 10 primeros tiros ni en los 200.000 siguientes pero bueno, vamos a sacar las 4 vamos a ver confirmar tenemos aquí ya 1016 gastados, pues eso, unos 5000 diamantes aquí el emote de su cuna nos siguen faltando o sea, 110 confirmar vamos a darle a la de descuento a ver si lo sacamos así pelado pero yo calculo que esto va a valer como las del zodiaco caras y el efecto de eliminación pues 1260 pues 5400 y algo diamantes es lo que nos va a costar una skin vamos a sacar sin duda esta para mí es la mejor skin del evento sin duda la de Megumi que es la de Julian las jugaremos todas por supuesto la de Itadori es una vergüenza pero bueno también habrá que comprarla y la jugaremos igualmente ya tenemos una ya han sido pues eso 5000 pues contar que sacarlas todas serán más de 20.000 diamantes vamos a seguir tirando aquí o sea, la verdad que es una pasta sacar las 4 hubiera sido un triunfo si en el tiro de 10 hubiera salido una skin gratis pero no ha sido el caso vamos a seguir tirando vamos a sacar otra de ellas oh pues no mira ha salido la skin de Novara pues ya veis que puede hay una tasa de probabilidad baja pero os puede salir también hostia pues mira por lo menos ha salido una gratis no ha salido en el primer tiro pero aquí ya tenemos una más esto está bien veremos si sale otra sería una triunfada la tasa de caída es muy baja realmente esto es esto está abajo pero ¿dónde está? que caiga la de Melisa hay un 0,02% de probabilidades de que salga o sea fijaros que me está me está bendiciendo aquí Montún por lo que me hizo en el evento de King of Fighter vamos a seguir sacándole yo creo que aquí ya hay para comprar la skin ¿no? no faltan 100 más sí pues efectivamente esta ha salido sí sobre unos 5500 también vale ahora es cuando me equivoque compro la de Melisa otra vez ¿no? vamos a coger a comprar la de Goujo para mí las mejores en el orden es la de Giulia la de Goujo la de la de Melisa y luego la de Itadori que es una vergüenza pero bueno ¿dónde llevamos? pues eso 10.000 diamantes gastados pues eso unos 5.500 4.500 la otra y vamos a por la última sería ya la hostia ¿no? que cayera la otra también tenemos aquí esto para recoger también y esto me imagino que es una tirada de 10 puede ser los 10 tokens sí efectivamente una tirada de 10 por la cara y creo que no hay nada más vamos a ver por cuánto nos sale esta aquí también tened en cuenta que ha salido un tiro de 10 gratis entonces esta va a ser más barata aún vale nos queda poco una más de 10 y ya terminamos vale 1240 nos sobran 40 y ahora sí que vamos a comprar no ha habido suerte no ha caído otra la vergonzosa skin de Itadori ya cuando hagamos el vídeo de la skin hablaremos de esta skin y el por qué no sale su cuna en la colaboración porque la verdad esto da bastante que hablar pero bueno ahí están las 4 skins ¿qué nos ha costado esto? vamos a ver la de Itadori ha costado menos la de Itadori ha salido por 3100 diamantes la primera 5500 la siguiente 4500 y esta ha salido por unos 3100 porque nos han regalado el tiro de el tiro de 10 y lo que hemos cogido en lo de aquí yo creo que no hay ninguna cosa más para recoger pero ya habéis visto lo que nos ha costado más o menos yo creo que no hay nada para recoger aquí pues lo que nos ha costado las 4 skins con la suerte que hemos conseguido una en la tirada de 10 es la friolera de bueno 13.000 13.000 14.000 diamantes si tenéis la suerte de que os caiga una en el tiro de por 10 que yo creo que si sacáis vais a por las 4 os van a regalar una de ellas bueno pues vamos a ver brevemente las skins que hemos comprado vamos a ver si merece la pena todo lo que hemos gastado vale vamos a subir aquí el nivel y vamos a ver las 4 skins brevemente para ver sus animaciones y demás vale esta es la que para mí es la mejor que es la de Julian que es la de Megumi Fusiguro vale esta skin está muy currada ¿no? la primera habilidad es el lobo la segunda habilidad es el águila y luego la tercera habilidad es el elefante el elefante no me lo esperaba porque creo que solo sale una vez en una o dos veces en toda la serie pero está genial esta es para mí es la más currada ¿no? porque a nivel de efectos fijaros hace una animación de agua y luego el lobo mejorado es buenísimo fijaros el daño habrá un gameplay de Julian es un héroe que está muy roto vamos a ver también la segunda mejorada o sea está guapísimo los efectos y así a nivel del personaje a ver todos los personajes llevan la misma ropa pero es que son así los personajes de la serie ¿no? pero para mí esta es la mejor skin de todas sin duda vemos ahora lo que sería la skin de Sabir o como queréis llamarlo de Satoru Goujo para los que no habéis visto la serie es digamos el profesor ¿vale? fijaros está bien ¿no? está logrado porque son los andares de los andares de la serie todos queríamos que la skin de Yuzon de los exorcistas fuera así ¿no? caminar así pero fijaros como reparte aquí la verdad es que le da un vuelco a lo que es el héroe de Sabir ¿no? lo que es la manera de caminar las animaciones y demás si es cierto que a nivel de estar logrado pues no es que sea tampoco está bastante bien pero lo que es el personaje es un personaje que da sobre todo puñetazos y patadas ¿no? a nivel del personaje de la serie pero está bastante logrado ¿vale? es la primera habilidad la segunda esto no lo hace en la serie o sea lo que sí hace en la serie es el el tema de la ulti ¿no? de la bola esa que lo arrasa todo pero para mí esta es como veis también cambian los los iconos de la habilidad los iconos de la pasiva y demás ¿no? la verdad es que esta para mí es la segunda mejor skin del evento y seguro que se va a jugar bastante Sabier ¿no? con el hecho de sacar esta nueva skin lo que veis aquí ahora es la skin de Melissa o Novara como queráis llamarlo la verdad es que la skin está bastante guapa ¿eh? no me esperaba mucho de esta skin ya que tampoco es fácil adaptar los personajes a lo que serían los personajes de la serie ¿no? porque realmente no es que el personaje pues plante el bicho este y y haga nada similar y si no me equivoco el tema de la ulti yo creo que no crea ningún círculo que repele no me acuerdo bien pero creo que no no tampoco tiene ningún bichillo que le siga lo que hace es es un personaje que hace vudú ¿no? pero sí que tiene un martillo que con el martillo dispara clavos entonces dentro de lo que cabe la skin está bastante chula bastante lograda ¿eh? los efectos de sonido también están bastante guapos cuidado con cuidado con edit lo que reparte edit ahora ¿eh? vale fijaros la manera de caminar los efectos la verdad es que la skin está bastante guapa yo para mí esta es la segunda o tercera mejor skin del evento por supuesto también la probaremos la jugaremos y todo está está chula ¿eh? está digamos que no es exactamente al 100% como el personaje de la serie pero está bastante logrado pues vamos a ver ya para terminar la última de las skins del evento esta ha sido yo creo que la mayor decepción del evento ya que era la skin de la que más digamos se esperaba que fuera la mejor skin del evento pero no ha sido así ¿por qué? porque la gente que no habéis visto la serie este personaje digamos que está como poseído por un malvado hechicero ¿no? que es Ryomen Sukuna entonces digamos que aparece ¿no? tiene una doble de personalidad entonces ya hablaremos en su momento de cuando hagamos el gameplay con esta skin hablaremos un poco de qué ha pasado y por qué no no ha salido porque esto os puedo garantizar yo que es una skin que está digamos revampeada está tuneada a última hora para que no se vea al otro personaje ¿vale? sobre todo es o sea a nivel del personaje de la serie es un personaje que solo da puñetazos no tiene habilidades especiales digamos entonces vamos a ver el tema de la ultimate ¿vale? si os fijáis la manera de caminar es la manera en la que camina Sukuna y demás ¿vale? el personaje no tiene digamos que esa habilidad es lo que se llama extensión del dominio que es una habilidad que Itadori no posee no tiene esa habilidad la segunda habilidad pues por decirlo de alguna manera tampoco lo único que concuerda un poco con el personaje es la primera habilidad ¿no? que es cuando se bufea y digamos que da los super puñetazos esto de algún modo también la segunda habilidad está bien adaptada pero lo que sería el tema de la ultimate no tiene nada que ver con el personaje de de la serie ¿no? porque en ningún momento el personaje utiliza extensión del dominio y digamos que el dominio fijaros en la animación ahora ese movimiento tampoco es de él ¿vale? esto es un movimiento de Sukuna la manera de caminar y de poner la mano también es de Sukuna el tema de la ulti fijaros se queda como un vacío oscuro esto ya os digo yo que está tuneado esto no era así en un principio ¿vale? es como una especie de foso de huesos muertos y demás pero bueno ya habéis visto aquí la skin hablaremos de ese tema hablaremos más concretamente de los porqués y demás ¿qué ha pasado con esta skin? es una pena porque hubiera esta era la que era la mejor skin del evento y por temas que ya comentaremos pues se ha modificado la skin así que es todo esto por el evento ya habéis visto lo que cuestan todas las skins los órganos que vais a tener que vender y próximamente pues eso habrá un vídeo con cada una de las skins del evento así que nada como siempre no olvidéis dejar vuestros me gusta vuestros comentarios suscribiros al canal si es que aún no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo si es que aún no estáis suscritos si es que aún no estáis suscritos o el día que aún no estáis suscritos y nos vemos Gracias por ver el video